Yo quiero dedicar este poema a todas las mujeres que se aman durante algunos instantes secretos a las que se conoce apenas que un destino diferente arrastra y que no se encuentra jamás a la que se le aparece un segundo a su ventana y que de repente desaparece pero cuya esberta silueta es tan graciosa y coqueta que se la recuerda cuando aparece a la compañera de viaje cuyos ojos encantador paisaje hace parecer corto el camino que solos quizá a comprender y que dejamos sin embargo conocer como la copa de un buen vino a las que están ya tomadas y que viven horas desafortunadas cerca de un ser muy diferente os tienen inútil locura dejando ver la impostura de un porvenir aparente Yo quiero dedicar este poema a todas las mujeres que se aman durante algunos instantes secretos a las que se conoce apenas que un destino diferente arrastra y que no se encuentra jamás quien siga ya no sabía yo quiero dedicar este poema con un buen vino a las que se acercan